Hola bombones, bienvenidos de nuevo a mi canal, para los que no me conozcáis mi nombre es Mayara ¿Qué tal estáis queridos y queridas? A ver, ya sabéis que yo con mi flequillo tengo épocas, ¿no? Unas épocas me lo abro y me quedo así un tiempo y luego tranquilos que siempre vuelvo a cortarme el flequillo No pasa nada, en fin, es que sé que alguien me lo va a preguntar Bueno, que me enrollo, como estáis viendo en el título y obviamente por la manera de grabar Que es que no me apetecía montar el trípode en plan para hacer la intro y he dicho voy a agarrar la cámara y ya está Como estáis viendo en el título, hoy os traigo un decluttering de mi armario Y para quien no sepa qué es lo de decluttering, realmente yo tampoco sé exactamente para qué es O sea, lo he visto 8000 veces en sitios y no sé qué significa realmente De decluttering, desordenar ¿Cómo? Básicamente el decluttering es la solución definitiva al desorden de tu vida, en este caso de tu armario Lo que voy a estar haciendo es mirar todo lo que tengo en mi armario y ver lo que quiero, lo que no Deshacerme de cosas, xxx Aparte de que ya quería hacer este vídeo, también lo puse por Instagram y un montón de personas me dijeron que a la hora de hacer el decluttering grabase un vídeo Así que aquí lo tenéis Y bueno, antes de empezar con el vídeo, os acordáis que me hice un lifting de pestañas Pues para que veáis cómo están mis pestañas, están exactamente así Después de dos semanas, obviamente me he duchado, me lavo la cara todos los días Esta sí que se me ha bajado un poco porque este ojo me lo hice peor Pero este de aquí, como veis, está tieso como la mojama Así que funciona Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí Y bueno, ahora sin más enrollamientos, comenzamos Porque me da pereza pero a la vez tengo ganas Y bueno, este de aquí es mi armario Yo creo que ya lo conocéis de sobra Y si no lo conocéis, os voy a dejar por aquí arriba un closet tour que hice Y también tengo por ahí un room tour si queréis ver mi cuarto en sí Pero vaya, el closet tour Os enseño todo lo que tengo, cómo lo tengo ordenado, etc, etc Este es mi armario Por cierto, si os preguntáis, esta sudadera es de Bershka pero es del año pasado Ay, me da mucha pereza Bueno, he decidido básicamente hacer un decluttering de mi armario Porque ya sabéis que yo tengo bastante ropa Ya sabéis que amo la ropa Pero sí que es verdad que yo cada cierto tiempo Miro lo que hay en mi armario Y lo que no quiero o lo que ya no me gusta Lo desecho, o sea, me lo quito del armario Pero ya he llevado un tiempo sin hacerlo Y aparte ya no tengo más espacio Así que necesito hacer un decluttering urgente Aparte ya sabéis que por el tema de YouTube Tengo colaboraciones Las colaboraciones obviamente me dan ropa Y aparte de eso también yo Pues la ropa que me he ido comprando todos estos años Bueno, en fin, que voy a ver lo que quiero y lo que no, básicamente Y bueno, para que veáis cómo está mi armario realmente Todo eso no me entra Eso sí que es verdad que es de colaboración Pero lo que pasa es que no me entra Luego todo esto tengo que doblarlo y guardarlo Cosa que me da una pereza terrible Porque si no tengo espacio me da más pereza aún Ahí hay más cosas por ahí abajo Bueno, en fin Habrá que empezar Mayara Bueno, ya sabéis que yo aquí tengo tres cachos de armario Y aquí tengo dos Mi armario es del Ikea Tengo dos cachos de 75 centímetros Aquí tengo dos de 50 y uno de 75 Como os he dicho antes Os lo explico todo mejor en mi closet tour, obviamente Así que voy a empezar por esta parte de aquí En esta parte de aquí tengo lo que viene siendo camisas o blusas Tengo americanas, alguna que otra chaquetilla Y abajo tengo faldas Así que voy a tener que quitar todo eso Para poder meterme porque si no no entro ¿Cómo voy a quitar esto? Vale, también quiero hacer un poco Lo del estilo de Marie Kondo No sé si sabéis quién es Que es la japonesa o coreana No sé qué es Pero vaya, que tiene un programa de televisión Ordenando armarios y casas en general Que madre mía es muy satisfactorio de ver Y de ahí saqué como doblo mis cajones Porque bueno, mirad, así los doblo yo Por eso digo Yo es que realmente soy ordenada Pero dentro de este orden hay un caos Que no puedo guardar porque no tengo espacio En fin, que ella lo que dice es Literalmente que tienes que mirar las prendas Y decir si la amas o la odias O si la quieres en tu vida o no Así que voy a hacer eso Vale, básicamente aquí abajo Lo que tengo son faldas cortas Y faldas largas Porque en esta zona de aquí Aquí como veis Tengo faldas Que son faldas cortas Pero como no me entran todas ahí Pues he puesto algunas allá Así que voy a estar mirando las faldas Pero yo creo que faldas Básicamente no me voy a quitar ninguna Porque gustan todas Pero aún así voy a mirarlas O sea, en una percha tengo tres faldas Porque es que no tengo más perchas Tengo que comprar Tampoco tengo espacio Mayara, esto es un decluttering Sí, pero es que las faldas Me gustan todas las que tengo aquí Amo todas No hay ninguna que dude Entonces no me voy a deshacer De algo que quiero, ¿no? Y que voy a usar Vale, faltas no voy a tocar nada Porque las faldas de aquí Las de allí no sé Pero las de aquí Amo todas Y vale, es lo típico de Pero tienes tanta ropa ¿La vas a usar toda? Pues posiblemente no Pero no me voy a deshacer De algo que pues posiblemente use Me voy a deshacer de algo Que ya no quiera Que ya no me guste Que equis Vale, vamos a ir con la parte de aquí arriba Que aquí arriba sí que me voy a deshacer de cosas Porque la mayoría son camisas o algo así Y camisas ya no uso Sinceramente Y aparte ya es que no me gustan Entonces Fuera Vale, por aquí tengo americanas Cosa que americanas sí que uso Vale, primera prenda Que estoy un poco Esta chaqueta de aquí Fue de una colaboración De hace mucho tiempo La he usado una vez Pero no creo que la vaya a usar más Es de estas tipo biker De terciopelo Y es marrón Pero sinceramente no No creo que la vaya a usar Creo que Primera que saco Seguimos mirando Esta de aquí Tengo mis dudas Esta también era de una colaboración Es de Joins Lo que pasa es que esto Yo creo que no lo voy a usar En su día sí que lo usé Pero no creo que lo usé más Es que en verdad Ya sabéis que todo el mundo Acumulamos ropa Y al cabo de los meses O de los años Sus gustos van cambiando Entonces yo ahora mismo No sé si usaría esto Pero es que no No la voy a usar Ah, vale Eso viene con Un cinturón Vale, siguiente Chaquetilla que me he encontrado Esta de aquí Es de Bershka La tengo desde hace Muchísimo O sea, tiene hasta No sé si lo podéis ver Bolillas O sea, esto tendrá Por lo menos Seis años o así No la voy a usar más No suelo usar este tipo De chaquetillas Pero es que está Está llena de bolitas Así que Bueno, yo creo que ya Es hora de que os anuncie Una cosa Y es que os estaréis preguntando ¿Qué voy a hacer Con toda la ropa de aquí? Pues bien Yo creo que ya lo estáis pensando Pero vaya Me he abierto Vintez Es una aplicación Que nunca he usado No sé cómo va Simplemente me he creado El perfil Pero todavía No he subido nada No sé cómo va Entonces La ropita que vaya sacando De mi armario Que pueda vender Cosa que Esto no voy a darlo Porque es que está lleno De bolitas A no ser que alguien Lo quiera así Pero vaya Eso que lo voy a estar poniendo Por Vintez Necesito que me dejéis Consejos O cómo funciona Vintez En sí En los comentarios Porque yo no tengo Ni idea Así que necesito Vuestra ayuda Darme tiempo Para ver cómo funciona Y tal Y poco a poco Iré subiendo las prendas Obviamente Hay a gente que le parece mal Lo de vender en Vintez Y no sé qué Yo sinceramente Si te sale de la pepa Vender tu ropa Que ya no usas Pues la vendes Al menos te sacas Algo de dinero ¿No? Digo yo Así que eso Quería dar esta noticia Pero eso No me lo tengáis en cuenta Porque no sé cómo va O sea Darme tiempo Sigamos Vale Esta claramente No la voy a usar Lleva aquí muerta de asco Años Esta también es de Bershka Tiene bastantes años Es un tipo chubasquero Es de tela esta de lluvia Tiene gorrico Es un color rosa Etc Etc Hace mucho que no la uso No creo que la vuelva a usar Así que Descartamos Que por cierto Para quien no sepa Que es Vintez Que yo creo que todo el mundo sabrá Pero bueno Vintez es una aplicación En la que puedes vender ropa O zapatos O accesorios Etc Es como un Wallapop Pero de moda Por decirlo así Y eso Yo pongo la ropita a vender O bueno Cualquier persona pone la ropita a vender Y pues envía Y ya tenéis la ropa en casa Obviamente se pone por menos precio Etc Etc No sé Es que me tengo que enterar De esta vaina bien Pero poco a poco Os iré diciendo por vídeos O por Instagram Llegamos a Varias camisas Que ya no voy a usar Son bastantes Vale Literalmente creo Que son 5 camisas Que ya no voy a usar Una de ellas Es esta de aquí Esta de aquí Si no me equivoco Atmosfere No es del corte inglés No lo sé Pero bueno Literalmente creo que nunca la he usado O la he usado una vez Tiene muchísimo tiempo Pero La verdad es que la calidad Está igual de bien Típica camisa Rosita De rayitas Obviamente En el Vintez este Os iré poniendo las tallas Y os haré fotos Todo de cerca Y etc Vale Siguientes camisas Todas estas Estas dos son iguales Que me acuerdo Que me las compré Hace unos 4 años Las he usado Bastante Pero es que ya no las voy a usar Es que ya no uso camisas O sea Si uso camisas Uso blanca o negra Más básica que la leche Estas de Strybarious Y estas de Pull&Bear Luego Tengo esta Que es también Rayas blanco y negro Estas de Bershka Esta de aquí Tiene también muchos años Es de Bershka también Y esta De Bershka también Están más arrugadas Que una pasa Sinceramente Si que es verdad Que alguna camisa Me da pena tirarla Pero es que Mayara Si no la vas a usar Dale otra vida Con otra persona Porque si va a estar Ahí muerta de asco He encontrado otra Vale Esta camisa me parece Super cute O sea Me parece una monada Me parece una camisa De muñequita De muñequita Pero es que no la voy a usar O sea Es de esas cosas Que digo Pues me lo dejo En el armario Por si acaso Pero no O sea Mirar que cucada De camisa Tiene corazoncitos Es así Es de Bershka Pero tendrá bastante tiempo Yo creo Fuera Esto de aquí Ya no lo voy a usar Esta camisa Blusa de aquí La he usado bastante Pero hace dos Tres años Ya no la uso Está muerta de asco O sea Bonita es Es de Bershka Yo mirar La ropa que vaya dando La voy a lavar Obviamente La voy a planchar ETC Va a estar perfecta Pero si obviamente No puedo ponerla a vender Porque no sé Esta por ejemplo Tiene unas manchas por aquí Pues obviamente No las voy a poner Pero igualmente Os la enseño Vale En este cacho Ya he acabado Tengo espacio Ahora vamos a pasar A este lado de aquí Aquí lo que más tengo Son chaquetas Voy a ver si hay algo Que no me gusta O no me convence Esto sí que es tapeta Madre mía ¿Esto qué es? Esto no lo voy a usar No Esto también fue De una colaboración De Joins Pero es que Colaboré con Joins Hace por lo menos Un año y medio O así En mis principios Vaya Es una No sé qué es Chaquetilla abierta Que la tela Es bastante buena O sea Bonito es Pero es que no lo voy a usar Ya no uso Este tipo de cosas Fuera Vale Lo de aquí Ya está Esto de aquí Sí que lo uso La verdad Vale Ahora pasamos A estas faldas De aquí A ver si hay alguna Que Pero no creo Sinceramente Estas faldas Me gustan todas Sí que es verdad Que igual alguna Me tendría que probar Para ver si Todavía me entra Pero ahora mismo De la pereza Entonces voy a mirar Así por encima Y obviamente Cada vez que vaya Viendo algo nuevo Que ya no vaya a utilizar O X Pues lo iré poniendo En vintage Pero bueno Por ahora Es que todas mis faldas Me gustan Bolsos Vale Bolsos Tengo los que Veis aquí Que la mayoría Son de colaboraciones Todos estos son de colaboraciones Y todo lo demás Que hay por detrás Son comprados míos Y la verdad Es que los uso No tengo tantos Como parece O sea Tengo Que veis aquí Más tres o cuatro Atrás Así que eso Se queda tal cual está Ahora vamos a pasar A los cajones Y vamos a pasar A estos cajones De aquí Ya sabéis Que aquí tengo jerseys Así que a ver Que se cuece He encontrado Esta de aquí Esta no creo Que la use Ya la he usado Una o dos veces Me la compré Hace dos años Yo creo Y es las típicas Estas que son cortitas Ya sabéis Que me flipan usar Pero esta es así O sea Tiene el codo cortado Y abajo Tiene estas tachuelas Creo que se llaman O sea Está guay En sí En su día La usé No mucho Sinceramente Creo que la usé Dos o tres veces Pero ahora mismo No es algo que yo usaría Ni me lo pondría Así que También la voy a quitar Vale He encontrado otra Del mismo estilo La tengo desde hace mucho La he usado bastante Sinceramente Está como nueva Es de Bershka Pero el color Este color No creo ya Que lo suela usar Bueno Si queréis saber Mis tallas De parte de arriba Rondan entre la XS Y la S Ahora mismo mayormente la S La XS Ya no sé si me entrarían Algunas cosas Y de pantalón Uso la 34 En pantalones pitillo En pantalones pegados Y la 32 En pantalones anchos Y mido unos 65 Pero bueno Tenéis esto En la cajita de descripción Para referencia De los hauls Vale Este cajón He quitado dos cosas Siguiente Vale De este cajón Si que tengo algunos Que quitar De este cajón Voy a quitar tres jerseys Uno de ellos Es este de aquí Que es de la marca Brownie No sé que marca es La verdad Es este de aquí Es un jersey así De pelito Está muy guay Sinceramente Pero no lo voy a usar Luego tengo Este de aquí Que es de Bershka Que este si que tiene muchos años Es los típicos jerseys Que son cortitos Y luego este Que es de Zara Tiene unos tres años Pero es que no creo Que lo vuelva a usar Me gusta mucho O sea Es de estos cortitos Y lo que más me gusta Son las mangas Porque las mangas Mirad Tienen aquí Para hacerte un lazo En plan de que esto Está recogido Está súper guay El jersey O sea Me parece bastante original La manga y todo Pero es que no No lo voy a usar Hace mucho que no lo uso Así que no creo Que lo vuelva a usar Vale De este cajón Uso todos Y me gustan todos Vamos bajando Estos de aquí Son jerseys Estilo vestidos Y creo que Voy a quitarme Este de aquí Es un jersey Muy bonito Pero sinceramente Ya visteis Que en mi último haul De Shein Me cogí Este jersey Vestido de aquí Y es gris también Así que para tener dos Pues me quedo con este Que es el que me cogí Hace poco Y este de aquí Pues lo quito Este jersey Es de Zara también Y la verdad Es que está muy guay O sea Es un jersey con cuellico Pero no lo voy a usar Teniendo este también gris Pues lo cambio Y nos vamos al último cajón Vale En este cajón Tengo bufandas Cosa que no voy a dar Porque bufandas Siempre viene bien Cardigans Cosa que Cardigans ya no uso Así No lo uso Y para no usarlo Que lo use otra persona La verdad Vale Un cardigan Es este de aquí Es un cardigan de Stradivarius Tiene muchos años también Después Este cardigan de aquí Que lo he usado mucho En mi pasado Pero ya no creo Que lo vuelva a usar Y luego Este otro cardigan Que no tiene etiqueta Este de aquí Típico cardigan abierto Y ya está Pues nada Finiquita o eso Vale Estos cajones de aquí Tengo ropa interior Y de deporte Y gorritos Así que de ahí No voy a quitar nada Obviamente De interior me refiero Pero por lo demás Creo que tampoco Vale pues Un cacho del armario Quitado Y no he quitado Un moco de pavo Porque mirad Esto de atrás No vale Todo esto Lo he quitado O sea Aquí por lo menos Hay más de 20 prendas Pues nada Seguimos con La otra parte Del armario Vale aquí mayormente Tengo algún que otro Abrigo largo Y vestidos Vale los abrigos Que tengo aquí No voy a quitar ninguno Porque solo hay 4 Y los 4 los uso mucho Después Más vestidos Monos Vestidos de fiesta Vale he encontrado Un vestido Que no creo Que me vaya a poner Es un vestido En colaboración Creo que es de YesStyle En su día Me lo puse Una vez Pero Ya no me llama la atención Así que Lo voy a quitar Vale este vestido Este vestido Amigas Es de Bershka De hace mucho Lo he usado Muchísimo Y está como nuevo Pero es que no me entra No me entra Es que yo este vestido Lo tengo Desde que yo tenía Unos 16 7 años Y obviamente Ahora tengo 22 Y ya no tengo El mismo cuerpo Pero en fin Que penita Siguiente vestido Me acuerdo perfectamente De este vestido O sea En serio me veis Dentro de este vestido Que estaba pensando Es que me acuerdo perfectamente Cuando lo compré Rebajas Con eso creo que lo digo todo Creo que en unas rebajas De hace 3 años De Pull&Bear Estaba por 3 euros Y lo compré Aquí no le ha pasado Esto de decir Uy pues puede que me guste Hostia Vale 3 euros Para mí En fin Pues eso me pasó Este sí Este sí Este es un vestidito Que lo he usado Una vez en verano Creo que tiene 2 años O así Es de Verska Es muy cute O sea me parece súper mono Porque mirad Tiene aquí doble tira Y tal Pero no No creo ella que lo use La verdad Vale Otro vestido Vale El resto de lo que hay aquí Si que lo voy a usar Y me gusta todo Ahora pasemos a Esta zona de aquí Que son pantalones Los pantalones Sí que suelo yo Mirar bastante En plan Si me sigue gustando o no Pero bueno Yo creo que Estos pantalones de aquí Y hay algunos Que me he comprado hace poco Así que De aquí no los voy a tocar Porque sinceramente Los uso Y me gustan todos Otra cosa es Cuando me los pruebe A ver si alguno Me sigue entrando Pero como os he dicho antes Mediante vaya pasando el tiempo Iré colgando alguna Que otra cosa más Así que ahora vamos a pasar A estos cajones de aquí Que aquí tengo sudaderas Vale Estas sudaderas de aquí Creo que me gustan Todas Y las uso todas Más abajo Estos son pijamas Uso todo Soy la loca De los pijamas Y vale Ya por último Vamos a ir a Estos cajones de aquí Que aquí lo que tengo Son camisetas Y abajo Más pantalones Vale Encontré una camiseta Que no me voy a poner La habré usado dos veces Y está muy guay Pero no No creo que la use Claro Es que el estilo De vestir Cambia tanto Que es que yo veo Cosas ahora Y digo No me las pondría Vale Me he quitado Unas cinco camisetas Una de ellas es Esta de aquí Esta de aquí Es de La marca Esta Esta camiseta de aquí Me la dieron Porque O sea Hice una colaboración Por así decirlo Con un chico Que me suele hacer fotos A veces Y bueno Ellos tienen el estudio De Kentaro Y ellos colaboraron Con esta marca De ropa A cambio Pues las modelos Se tenían que poner La ropa Y luego nos la daban Y me dieron esta Y algunas que otras más Que esas sí que me gustan Pero esta pues me la quedé Por compromiso Básicamente No la he usado nunca No la voy a usar Después tengo esta camiseta De aquí Que es de Pull&Bear Y tiene más años Pero Muchos Pero es que yo Esto ya no lo uso Dos camisetas Básicas Que las dos son De Bershka Las típicas que se usaban Antes que eran estilo Crop Y esto ya no lo voy a usar Esta camiseta de aquí Que es en Palabra de Honor No sé qué marca es Easy wear No sé de qué marca es esto Pero bueno Es esta de aquí Es súper bonita Porque es de terciopelo Mirad Súper suave Y es de estas Que se llevan así Pero ya Es que no No lo veo usarlo Y ya estaría este cajón Siguiente cajón Son pantalones Tengo esto hecho un desastre Porque no me entra nada Mirad esto Pero vaya Aquí tengo shorts Cosa que me tendría que probar Yo creo que alguno Que otro Sí que habrá Que me deshaga de él Aquí pues hay Es que no me entra Tengo que ponerlo encima Pero bueno Me voy a comprar otro cajón By the way Por si os lo preguntáis Voy a pensar si los voy a usar Este estilo de pantalón Me gusta mucho Yo creo que sí Que los voy a usar Después tengo estos de aquí Tengo dos aquí Que son estos que se puso de moda En el Bershka Este con la cadena Y luego tengo otro Que me lo compré en rebajas Que es literalmente el mismo tejido Pero este es en forma de chándal Así que me los tendría que probar Para ver con cuál me quedo Porque es que son literalmente lo mismo Pero uno tiene cadena Y el otro no O sea que Me los voy a tener que probar Y uno de ellos Estará en mi vintage Vale Luego tengo este pantalón de aquí Que me flipa Pero ya no me entra No sé si os sonará Es de Pull&Bear Son estos pantalones Que se pusieron de moda Y bueno Yo los usaría igualmente ahora Que son así O sea Son de tejido bolsa de basura Como le llamo yo Es que es la talla 32 Y ya os he dicho Que yo de pitillos La 32 ya no uso Así que Este también estará en mi vintage Porque no me entra Vale Yo creo que Ya estaría Más bien me tendría que probar Algún que otro Para ver si realmente Me siguen entrando O no He mirado todo lo que tenía O sea Es que mirar esto Mirar El pedazo montón De ropa Pues oye Sienta bien esto De vaciar lo que tienes En el armario Que aún vaciaré más cosas Pero es que me las tengo que probar Y ahora mismo Da un poco de perecita Y no hemos terminado Porque aún me faltan Zapatos Así que Vamos a ello Bueno ya sabéis Que yo tengo mis zapatos aquí Cosa que obviamente No me caben todos Los demás están En el armario Del pasillo Tengo un armario En el pasillo de mi casa Y ahí guardamos Todo el mundo zapatos Y yo tengo más zapatos ahí Pero bueno Básicamente Uno de los zapatos Que ya no quiero Porque Porque hace poco En colaboración Me pedí estas botas de aquí Que son de Seine Y yo tenía Estas de aquí Que son de Pull&Bear Las típicas Altas de cordones Las he usado muchísimo Son súper cómodas Me encantan Pero ahora Como tengo esas nuevas Que tienen Esto de aquí más gordo Y me gusta más Voy a vender Estas botitas de aquí Yo uso una 37 de pie Y pues eso Obviamente Las tengo que limpiar Pulirlas Dejarlas perfectas Para vosotras Y pues eso Unas botas son estas Y bueno Por ahora De lo que tengo aquí Todo me gusta Y todo lo uso Así que Voy a chequear un momento En el armario de allá Y ahora vengo Vale He encontrado otras botas Que tampoco voy a usar Porque tengo Dos botas Prácticamente iguales Que son estas de aquí Las típicas botas Cortitas Como esa Pero cortitas Estilo Martins Las he usado muchísimo También me gustan mucho Son de Glorias Glorias Vaya Ahí las compré Pues también A limpiarlas Y a daroslas Y bueno Por ahora Yo creo que se queda así la cosa Miraré más profundamente Si hay algún que otro zapato Que seguramente sí Y lo iré poniendo por vintage Al igual que la ropa Restante Así que Bueno Estar atentas Y atentos A mi vintage Estar atentas Y atentos A mi Instagram Que os iré poniendo Por ahí todo Mi vintage Es este de aquí No he puesto nada Seguramente no ponga nada En estos días Ya iré viendo Cómo funciona Dejarme en los comentarios Por cierto Cómo se usa O cómo Todo Porque es que no tengo ni idea Y eso Darme un poco de paciencia Y madre mía Cuánta ropa Así que nada Bombones Hasta aquí el vídeo de hoy Me despido ya por aquí Por mi desorden Y pues eso Espero que os haya gustado mucho Este vídeo A mí sinceramente Me gusta ver los vídeos De decluttering De la gente Porque es como que Me da paz Ver cómo la gente Se deshace de cosas Aparte que me encanta Ver los armarios De la gente Así que Que nos vemos La semana que viene Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!